Que te nada, no hay manera de agarrarlo. Entonces vamos a poner un 1 barra 0 Ahí, y vamos a probar Por el venir vinieron muchos, pero no se agarró ninguno Y con las cañas de fondo si se agarran, pero claro, sacas muchos de los otros Y como no tienes manera de diferenciar, pues claro, te lo comen y ya está Claro Y las calabazas y las tumbas no dan ni uno Ni uno de nada, de todo lo nuevo, dan solo de lo anterior No, no, no sale Eso es, que puedes ir a mejorar el récord de los que pusieron este año Pero de la primera parte, de la segunda parte no dan nada Entonces, que me guste no yo vi que Kai sacó uno de cada de Lucio sacó uno de cada y debió sacarle el Esturión también eso fue ayer que entró por la noche el Esturión también es que estás, de noches y de noche no ah 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 que raro esto ah 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 rarísimo esto según llegué a cada poco salían a picar y ahora ya directamente no pica ah no sé aquí aquí actividad hay porque los veo todo el rato de noche se o sea pican pero y están y están aquí todo el rato haciendo el ruido y se ven salir pero ah ah por no andar rápido me comí un tarpón normal para un momento para un momento que viene a picar uno madre me ha jodido un cangrejo el golpe se ha hecho demasiado temprano ahora viene un demonio tiré y me dijo que temprano la madre que lo parí agarré y agarré y agarré un tarpón normal me picó y es que como te descuides un segundo ya está no te quedas sin car nada no 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 segunda vez que se me escapa el demonio este me cago en la mar el demonio este vale tengo uno camel funciona vale nada cuando es el tarpon normal tienes que ser muy rápido y levantar vale y cuando es el tarpon demonio dejarlo y se agarrará si si agarre uno así aquí nada tienes que lanzar muy corto a 4 metros o así aproximadamente yo lo pongo a 4 funciona funciona agarre uno si que es verdad que cuando viene el tarpon normal que lo ves plateadito que ya no ves ni los cuernos ni que es rojo tienes que levantar muy rápido porque si no te lo come y con anzuelo del 1 si si anzuelo del 1 barra 0 míralo ya tengo otro ya tengo otro camel ya está cogida la técnica 5 de 6 no no si nosotros ayer nos pasó que nos comió cebo a mi yacay hay que hacerlo así hay que poner aunque lances a 6 metros o así tú recoges a 4 destensas un poquito el hilo de eso que bajas la caña que queda así el hilito un poco doblado y nada más que lo tengas así un poquito doblado esperas que ves que es un demonio esperas tranquilo que muerda que ves que es un tarpon normal o un bagre bandera otra cosa de esas que no sea que es plateadito revantas muy rápido cangrejo en general lanzó el 1 barra 0 el flotador x serie es ese que te dije redondito y nada una caña de boya mira ves ahora aquí era un tarpon normal el que me venía a comer levanto rápido y dice el golpe se ha hecho demasiado temprano no le dejé ni que suene la campana ¿sabes? esa es la idea me queda uno por sacar y luego voy al cangrejo azul y voy a hacer lo mismo te tardarás más en picarlos o lo que sea ¿sabes? porque ¿ves? este era otro normal fuera otra vez levanto otra vez tiene que ser así compañero no hay otra de la otra manera nos comen el cebo y nada con las que estás tú por lo menos de los lucios al ser cucharilla o rana o tal eso no te lo no te lo lleva eso lo puedes usar tantas veces como quieras pero esto que son cebos limitados venga que venga uno más solo me hace falta uno no te lo llevo no te lo llevo no te lo llevo no te lo llevo te voy a pasar la boya de aquí del Everglades Camel donde el embarcadero vas a ver una boya que está literalmente pegada en el embarcadero pues ahí tienes que lanzar ahí es